¿Por qué estoy de no mostrarse juntos? ¿Por qué mantener así? Nada para decir, solamente que estoy muy bien, muy contenta. No te lo decís algo, yo no tengo nada para decir. Te llevas una señorita, la verdad te tengo que felicitar. Que tengan un buen año. Igualmente, vos arrancaste de primera, ¿no? ¿Eh? Arrancaste de primera. Y bueno. Tenés que calificar la relación con Silvina, ¿cómo sería? ¿Cuál sería? Ustedes ya saben que yo esas cosas no hablo. Nito, ahí está atrás la profe, Silvina, confirmando. Lo que teníamos diciendo hace tiempo, aquí en Intruso, que había nacido una linda amistad entre los dos. Y aquí, entre teatro y teatro, Nito se va a llevar a la profe. ¡Ah! Qué bien. ¿Me ha pasado bien? Ya, buenas noches. Muy bien, muy bien. Gracias, ¿eh? Les agradezco porque hemos pasado una temporada muy buena. ¡Se ve, sí! Bueno. Están pidiendo, la verdad es cierto, están pidiendo el piquito de... ¿Dónde...? No, gracias, de verdad es... Sorry, no comment. ¿Por qué me está haciendo correr alguien eso? No comments. El nuevo estilo, ¿no? Chao. Gracias, muchas felicidades para usted. Chao, chicos. ¿Para comer, entonces? ¿Eh? ¿Están saliendo juntos? Sorry, no comment. No comments. Ah, ah, ah. Ah, ah.